...temperatura, tenemos una ruta calentona con deliciosos afrodisíacos que prometen encender la pasión al máximo. Escuchen, ¿ah? Atentos. Lo pueden hacer ustedes también, ¿ah? Este es San Valentín, a notar de Luigi Montegir. Atentos. ¡Qué unía el amor! ¡Todo el mes del amor! ¡Todo el año, Chequera! No todo es rosas, globos, arreglos y peluches. El Día del Amor se expresa con sentimientos y cuerpo para la hora de la verdad. Esta es la fruta más solicitada para este San Valentín. ¿Te va a llevar a su parapara? ¡Postol! ¡De allá! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Usted quiere el grande! ¡Este me llevo! ¡Este me llevo! No queremos que se nos cansen este 14 de febrero. ¡Ah, ya! ¡Ah, el parapara! ¡Qué rico! Para quienes necesitan algo más que un buen pujoncito, para los que quieren asegurar una performance óptima, salimos en busca de productos naturales que te encenderán, más que toro loco, de fiesta patronal. Te cuento que hay alimentos naturales que también reemplazan a la pastilla azul. Incluso son naturales, lo puedes tomar siempre y sobre todo más económico. Beatriz tiene como primera recomendación una maderita paradora. ¿Qué es esto? La gente puede pensar que es algo, es un juguete, pero no es. No, 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 no confundamos, por favor. Esta es una corteza maravillosa de nuestra selva, llamado capinuri o también parapara. ¿Parapara? Aquí es. Esto llega así, pero ¿cómo hay que hacer para poder hacerlo en casa? ¿Miel de abeja? La que te prueba no te deja. Ahí está. Alca rovina. Ok. Ahí está. Toca de pole, no me gusta la cucharita, pero solo media cucharita. Acá está la levadura de cerveza. ¿Y ahí qué tenemos? Y acá le pongo la quinoa. Ahí está, su quinoa. La quinoa. Y por supuesto, el macerado de parapara, capinuri. Ahí está. ¿Cómo va a pasar este 14 de febrero? Lindo. Bonito. Al lado de mi marido. Como tiene que ser. Abrazaditos. ¿Sabes lo que es? Claro. ¿Cómo se llama? Un p***o. Parapara se llama esto, señor. ¿De verdad? ¿Voy a tomar? Por favor. Ay, gracias. Pruébelo. Eso está hecho a base de esto, de un macerado. Ah, su madre, qué rico. Hoy día va a recibir bien el 14. Sí, y mañana manejo seca. Está bueno. Ahorita te tumbo. La historia cuenta que nuestros antepasados consumían ciertas combinaciones muy efectivas para la fertilidad y el buen placer. Bueno, tenemos al famoso guanar pomacho. Guanar pomacho. Así es, para justamente no sufrir de disfunción eréctil, de calculación precoz, ¿no? Todavía me da miedo tomar tantos días también a mí, ¿eh? Pregúntale a Víctor Hugo. Para quienes quieren ponerse como osos, por ardientes, no por pesados, ojo, llega la malta. Malta con maca negra y su miel de abeja, recontra potenta para estar, pero bien cariñosos. Está 14, porque así... Bueno, todo para refrescarnos. Ya, y en la noche ya tiene ya su premio, ¿verdad? Muy bueno. Señor, ¿ya comenzó a sentir calor? María Dongo presenta otras opciones para despertar la libido. Mira, de todas maneras, siempre para mejorar el rendimiento, sentirnos enamorados, porque tú sabes que todo el amor es hormonal. Yo tengo algunos tips y algunas recetitas que te las quiero compartir. Luis, encontramos lo que necesitamos, la canela. Mira, la canela, además de ser deliciosa para hacer ricos postres, para todo, esta especie es valoradísima para poder tener mucha energía y sobre todo para estimular nuestro sistema hormonal femenino. El ajo, el ajo nos ayuda a bajar de peso, es inmunoestimulante y también vasodilatador. Así que también nos llevamos ajito. Pero aquí encontré lo que me gusta, mira, el aguaje. El aguaje. El aguaje que es para nosotras las mujeres, si queremos vernos sexys, bellas, femeninas, lo que necesitamos es nuestras fitohormonas que tiene el aguaje. El higo, el consumo de higo para los caballeros ayuda muchísimo a la fertilidad. Mira tú. Así que a comer higos este 14 de febrero. La sandía, además de ser deliciosa, refrescante, aporta para levantar la libido, sobre todo esta partecita blanca. La corteza. La corteza que a veces, muchas veces no le prestamos atención o la dejamos. Lo más importante para los caballeros, encontré la maca, la maravillosa maca que es energizante y afrodisiaca natural. Maca amarilla y para los caballeros la maca negra, tan recomendada. Con los insumos encontrados, vamos al laboratorio de donde salen las pósimas del placer. Solo son tres ingredientes que los podemos encontrar en todos lados. Sandía, limón y canela. Estos tres ingredientes son los básicos para que este San Valentín la pase fenomenal. Como dicen, no hay primera sin segunda. Así que es momento de sacar papel y lápiz. Segundo batido, segundo cubo es a base de maca negra, que puede ser también para hombre y mujer. El guanarco macho y sobre todo para la energía, vamos a ponerle algarrobina. Así que de todas maneras, no queremos que se nos cansen este 14 de febrero. Como lo escuchó, para las mujeres también hay líquidos causantes de sacudidas hormonales. Brebajes de los que aseguran notable eficacia. El aguaje está deliciosa, fruto de la selva peruana que tiene fitohormonas. Tiene la mayor cantidad de hormonas naturales que nos ayudan a nosotras las mujeres a vernos y a sentirnos sexys, bellas y femeninas. Entonces, aguaje de todas maneras para nosotras las mujeres. Energía, vitalidad, buen ánimo es lo que pudimos descubrir de la mano de estas expertas en productos naturales. Si tomó nota, su momento ha llegado.